¿Dónde está barriendo este wey que...? Algo por ahí. Vas bien. Un poco más adelante. Un ascensor te llevará a la galería comercial, en la planta 103. Crúzala para llegar al puesto de seguridad central. Trace estará allí. ¿Qué tanto barres, androide? Uy, me estás haciendo cosquillas, eh. Un liper invisible, aquello lo fue a hacer. Bonetín, los residentes con más de 5 años de antigüedad y un nuevo hijo, tienen ahora la oportunidad de obtener una amplia suite Nucleus. Gracias por elegir Nemopolis. Te recordaremos pronto. ¿Qué carajos es eso? Sigue con un nuevo hijo y 5 años de antigüedad. Una amplia suite, eh. Imagínense. Imagínense todas estas familias que ya viven en Nemopolis. Que estoy a punto de joder todo el sistema. Todo por lo que han luchado. Se va a ir al carajo. En sus trabajos y eso, no me refiero. Se escucha un mendigo bicho por aquí. Debe estar. Al otro lado del cristal. No sé, no sé. Lo que hice yo, otro bicho. Ah, aquí está luego. No puedo verlo. Tal vez a los 25 me hagan un logro. O tal vez no. Ok, a ver. No sé que aquí hay uno de esos bichos. Ah, caray, se escuchaba, pero... Ahora acá tengo que regresar y tomar el elevador, pero necesito energía. Y... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A ver si me da tiempo de quitarla y correr antes de que se cierre. ¡Gracias! 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 ¿Qué anda con los efectos? ¿Por qué no se oye? ¿Y por qué no le puedo poner ni pause ni back al juego? ¿Qué onda? ¿Se glitchó otra vez? Bueno, disfrutemos de la música del juego Que ahora es la protagonista total Ahí wey Smile, sonría Imagínense si en el sonido de efectos especiales ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando estén estas cosas cerca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora lo voy a hacer para bajar Le presiona start y back No, no, no me deja entrar al laboratorio Combos Ah, es que no había visto las escaleras Oh, qué caray ¡Flippers! Justamente voy a decir que eso no se supone que lo hacen caso a los Soldados o comandos o lo que sea están siguiendo ese está muy raro el juego ya ni siquiera la música se escucha que carajos voy a tener que salirme a la interfaz y obligar al estúpido juego que cargue ya ni siquiera vamos no sigas de modo no sigas de modo juego no hace ruido que puede ser mi consola que se quedó sin sonido no pero si escucho el sonido de la interfaz ahí está ahí está que carajo ahí está Qué diferencia, ¿no? ¿Tendré que volver a agarrar el bicho que había agarrado antes? Creo que sí, ¿verdad? Qué malo de que no se guarden estas cosas. Una bofetada y acabó con ese güey de una méndiga pinche slap y ya con eso tuvo. Más bien necesito uno de estos. ¡Golpea! ¡Cebruta! ¡Cebruta! Y la música está muy emotivamente épica para pelear. ¡Cebruta! ¡Cebruta! ¡Suscríbete! 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 Carajo, ya me enfadaron. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y gana el mejor de los premios, la confianza mutua. Mejor de los premios. 25, ¿logro? ¡Nada! No, no, entonces nada más va a dar logro cuando los consiga todos. Siempre sé que me iba a dar logro cuando consiguiera más o menos la mitad y luego todos. Esta vez no hay un dropship que le ayude, capitán. ¿Dónde? ¿Dónde está el dron? Mariel, ¿qué clase de nombre es Mariel? Al revés, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puede hacer por tu país. La clásica propaganda que se ha visto en muchos veces en películas o series gringas. Es la visión de Charles Cartier-Well. Un primer paso para una sociedad pacífica y próspera para todos. ¡Basta! ¡Déjame! Carajo, vete el diablo. ¿Me habrá cerrado la ruta? Yo creo que sí. Sí, la cerró el güey. ¡Deténla! Cuando el lado de él te lo mandan y está bien. Aaaaaaa, ¿vieron eso? Wuuuuuuuuuuu! Ni adivinan qué les voy a pegar ahorita. Me mataron No, que estúpido me dejé de ver Estaba muy concentrado en el combo Y no vi realmente el daño que estaba sufriendo Me voy a tener que ir por esa cosa otra vez No, no Entonces espero que no se haya perdido Y perdí toda mi valiosísima concentración Ah, mierda, esto... ¿Qué onda si estoy presionando el jet? No, a ti no te quería pegar eso Carajo Vete al diablo No, a ti no te quería pegar eso Ok, no, a ti no te quería que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, mete el de bloc! ¡No, no, no, no! ¡Lo maldito, Don! ¡Gracias! ¡Ah, que paliza! ¡Le fui arrimando a los pobres diablos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, vete, el diablos! Ok, listo, ahora... ¿Qué será bueno uno de estos? ¡No la arman, no la arman! ¡No, no la arman! ¡No la arman! Ahora sí, era bien pro yo ya que le por fin pude aprender a hacer los estúpidos comos La semana de la moda Vaya moda El Panda Jacks Ábrete Escucho un bicho del otro lado de la puerta pero ¿Qué más habrá ya de acá de este lado? Nada ¿Qué más habrá ya de acá? Automáticamente en cada planta residencial Se requiere una dieta específica por favor comunique su historial médico Se acabó 3 ¿Qué carajos? Tengo que acabar con esos dos para recuperar la información Se ha convertido en uno de ellos Sigo buscando su mente todavía Nunca se sabe El miedo ha determinado el progreso humano desde siempre Abandona tus miedos Estás en Nemópolis No 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 Mal Es que no No Es que no tienes muchas pompis como para aterrizar bien sin que te duela ¿Ves lo que te pasa, Nelly? Por no... Nemópolis no es un palacio para privilegiados Es la visión de Charles Cartier-Welts Un primer paso para una sociedad pacífica y próspera para todos ¿Conseguiste los códigos? Solo restos y emociones Pero tengo un fragmento de otro enigma ¿Otra mnemotécnica, tal vez? Su memoria se ha mezclado con la de esos Lippers ¿Qué me estás diciendo? Digo que deberás buscar en las mentes de esos dos mutantes Las piezas que faltan en ese acertijo Es la última oportunidad para acceder al cubo de Concepción Me han dado esquinazo Ah, sí Un potenciador Vamos a multiplicar este efecto Área amplia y grande Descubierto Me van a enfrentar aquí Ah, aquí está uno Ahí está el otro Genial A la otra No, 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 no No, no No ¡Gracias! Uno de estos. Uno de estos.